El prana, por control del prana, va a afectar la mente, calma la mente, y eso hará más fácil al mantra liberar nuestra mente. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? A la mente, a la mente, ¿no? ¿Qué quieres decir? No, 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 no. No tienes tiempo. Tienes tiempo. Puedes decirlo. Bueno, lo aprendemos. ¡Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Hare! So you can listen and try to follow. ¡Gracias! 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 Okay, finally, little time to relax before the rest of me, Gracias.